Jorge Fosati enojado tras la ovación de la hinchada peruana por Oliver Sone. Dejó picantes frases en la conferencia de prensa tras victoria peruana sobre Nicaragua. Así damos inicio a la edición futbolera del día de hoy. Sean bienvenidos a un vídeo más del canal Gol Viral, arrancamos con la información del triunfo peruano. Muy a su estilo y encomendándose a la fe, Jorge Fosati vivió su debut al mando de la selección peruana con la paciencia que lo caracteriza. Con esa mirada que evidencia calma pero que de un momento a otro puede cambiar si el trámite dentro del terreno de juego se lo exige. Eso se notó en los goles de Joao Grimaldo, 2, y Gianluca Lapadula, 13. Situaciones que lo invitaron a gritar observando hacia arriba persignarse y agradecerle a Dios, tal como lo hacía en sus días en Universitario de Deportes. Fue una noche redonda para la Blanquirroja ante Nicaragua, pero con matices que seguramente el uruguayo podrá evaluar en los próximos días. Tras el pitazo final, el entrenador de 71 años compareció ante los medios de comunicación y analizó todo lo que pasó a lo largo del encuentro, donde a pesar de que la selección peruana fue ampliamente superior en el primer tiempo perdió el dominio en la etapa complementaria y eso favoreció al juego de los visitantes el descaste físico fue notorio. Más alá de eso valoró que sus dirigidos hayan puesto su mayor esfuerzo para intentar plasmar su idea futbolística en el 3-5. El balance del partido que yo vi fue bueno teniendo en cuenta que era ilógico esperar que el equipo manellara la idea de forma perfecta. Hay cosas que debemos mejorar, yo vi en el primer tiempo nos costó un poco con pelota cómo tenerla y después de esos 10 minutos iniciales tuvimos otra tenencia, otra forma de llegar. Creamos muchas situaciones favorables y en el segundo tiempo arrancamos bien pero después el tema físico fue haciéndome ella, manifestó. En esa misma línea, Jorge Fosati rescató la actitud de sus jugadores en cuanto a la recuperación del balón, haciendo hincapié que con más entrenamientos lo harán con una mejor coordinación. Esto será fundamental, pues ante rivales de mayor jerarquía ese desequilibrio podría ser contraproducente al momento defender. Los nicaragüenses tuvieron el espacio para maniobrar y generar peligro, sin embargo no fueron capaces de aprovecharlo y traducirlo en situaciones de peligro. Hicimos cambios para mejorar en ese aspecto y es verdad que en los últimos minutos ellos tomaron más el control de la pelota, consiguiendo jugar más en cancha nuestra. Recuperar la pelota con más rapidez, el esfuerzo está, lo hacen, pero no con la coordinación que necesitamos. En algún momento faltó eso, pero me parece que en términos generales es para estar más que satisfechos. Tuvimos actitud, a mi gusto es lo fundamental e innegociable. Jugaron todos un partido con gran actitud, con esa base vamos a seguir mejorando y construyendo, agregó. ¿Qué se le viene a la selección peruana? Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la selección peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8.30 pm. Se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV Go y Movistar TV App. Escuchemos un extracto sobre la conferencia de prensa de Jorge Fosati tras triunfazo peruano con goles de La Padula y Grimaldo. Bien, el balance de mi partido, del partido que yo vi, fue bueno. Había cuenta que, como ya habíamos adelantado, era ilógico esperar que hoy el equipo manejara la idea en forma perfecta. Por supuesto que hay cosas que debemos mejorar. Yo vi que en el primer tiempo fuimos los primeros 10 minutos, tal vez, más allá de que hayamos hecho el gol. Nos costó un poco, especialmente con pelota, cómo tenerla. Y después de esos 10 minutos iniciales ya tuvimos otra tenencia, otra forma de llegar. Creamos muchas situaciones muy favorables, muy favorables. Ellos en el primer tiempo no recuerdo ninguna clara. Y en el segundo tiempo creo que nosotros arrancamos muy bien. Y después el tema físico fue haciéndome ella, me parece. Hicimos cambios tendientes a mejorar en ese aspecto. Y sí, es verdad que en los últimos minutos, por lo menos a mi gusto, en los últimos minutos ellos tomaron más el control de la pelota y con ellos consiguieron jugar más en cancha nuestra. Creo que, al faltar trabajo, detalles, nos cuesta más de lo que nos va a costar. Seguro que esto va a mejorar. recuperar la pelota con más rapidez. El esfuerzo está, lo hacen, pero no con la coordinación que debemos hacerlo para que jugadores como los rivales, casi todos ellos de muy buena técnica, de velocidad, no consigan jugar cómodos. En algún momento faltó eso, pero me parece que en términos generales es para estar más que satisfecho, porque en primer lugar lo que tuvimos, y a mi gusto por lo menos es fundamental, es la actitud. Y eso es innegociable, y me parece que no hay un solo jugador que haya estado, y ustedes no están cerca del banco, pero les puedo asegurar que los del banco también jugaron todo su partido con gran actitud. Creo que conociendo al aficionado peruano, el apoyo va a estar siempre hacia la camiseta, independientemente de que sea hacia Wilder, hacia Fosati o hacia quien sea a la camiseta. Y por eso no me extraería nada que el próximo martes también tengamos una gran concurrencia. Porque me preguntaste por lo de Son. Son estaba calentando, no estaban calentando todos, estaban calentando algunos que eran los posibles cambios, o los cambios que ya habíamos trabajado inclusive. Y la verdad, a mi no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador. Y simplemente si lo ignoré, es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa. Pero me parece que que te caiga más simpático o antipático un jugador, tendríamos que controlarnos un poquito en eso para saber de esa forma respetar a todos. Lo concreto y lo lindo que yo saco es que son jugó, no vino. Vino y jugó. Y a mi me parece que mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta. solo se puede lograr con la actitud de ellos y en ese sentido, más allá de, claro, que más contento me va a poner que ganar. No hay nada más que te dé más felicidad que ganar. Pero me parece que las formas son importantes y mucho más en estos, en este periodo. Y me parece que la forma también, este, fue muy buena más allá de que, como dije, hay varias cosas para mejorar, seguir mejorando. Y con respecto al último, bueno, lo de visitante, yo lo dejaría en suspenso, porque ser visitante es jugar en la casa del rival. No sé quién lo hizo. Lo que no me, digo, usted me preguntó, los equipos de Sudamérica, y Ecuador jugó con Guatemala y jugó en Estados Unidos, si no estoy equivocado. Tampoco jugó en Guatemala, o sea, no es visitante. Creo que contra España, Colombia, tampoco jugó en España, creo. Pero no sé, puede ser. Pero bueno, no importa. Lo que sí demuestra Colombia, Colombia, Ecuador, Venezuela, son tres equipos. ¿Sí? No me he olvidado ninguno, ¿no? Chile. Chile. Ah, y Chile. Está bien. Estos tres que nombré, son tres equipos que están muy fuertes. En los últimos cinco minutos creo que hicieron los últimos dos goles. Pero más allá de eso, empezaron igual que nosotros, un nuevo proceso en la mano de un gran técnico como Ricardo. Así que, bueno, es otro más que se suma a la lista de los que tenemos que enfrentar y que vamos a enfrentar en lo que importa. De verdad, no es que le quiero sacar importancia a la Copa América, pero en las que duelen, se van a enfrentar con un Perú muy duro. De eso no tengo la menor duda, que para eso nos va a servir los partidos que vienen y la Copa América. Y bueno, mis amigos, así damos por finalizado el video futbolero del día de hoy. ¿Crees que Fossati tiene razón en su análisis? ¿Fue un triunfo justo? Déjanos tus sensaciones hoy tras la gran victoria peruana. Nos vemos pronto con más información.